En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, saliduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Jueves 23 de agosto del 2018, tenemos el día de la Tierra Lunar. K, Kaban, el Khin 197 de los 260 Khinis. Hoy es un día de portal de activación galáctica, la energía es más intensa, tenemos 52, podemos verlo aquí en los casilleros en oscuro, en un Solki, mantener nuestro centro, nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Con el tono 2 en numerología maya, los dos puntos, el tono K, Lunar, identificamos los desafíos, el par de opuestos, estabilizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Sip, el guerrero, trascender el ego, esa personalidad con la cual nos identificamos, que nuestra mente crea, ser valientes, cuestionar con inteligencia, y lo hacemos a través de la energía de Kaban, de la Tierra. La Tierra, el sello maya número 17, conectándonos con la naturaleza, es la más grande maestra y sanadora, prestando atención a las sincronicidades que se dan. La Tierra, Kaban, es el sello maya número 17. La Tierra nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de la Madre Tierra, la Tierra nos está soñando a la existencia, la Tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza, está lloviendo aquí, es maravilloso en la montaña, el olor al rocío, a la lluvia, a la naturaleza, la naturaleza nos sana, todos esos guiones negativos nos ayudan a sanar. La Tierra nos recuerda que no hay casualidades, que todo es sincrónico, que estés viendo esta información es una sincronicidad. La Tierra nos invita a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora, de esa manera vemos las señales, la mayoría estamos en canal de lista de compras, del pasado, de dramas familiares, etcétera, o en el futuro. Mantenernos en el aquí y ahora, conectarnos con la Madre Tierra. La Tierra está evolucionando y evolucionamos con ella. Lo único que nos llevamos de esta experiencia física, de este maya, de esta ilusión, de este sueño, es el nivel de conciencia. El alma es eterna, sin embargo, esta experiencia física tiene fecha de caducidad. Sentimos que esta es la realidad y realmente este es el sueño, porque va a terminar. Ser más conscientes es por eso que esta información es de gran ayuda, porque cuando diariamente estamos practicando y viendo, por repetición es más fácil de poder integrarlo. Pero así nos han programado a base de repetición, con los programas, programación, etcétera. El tono 2 en numerología maya, los dos puntos K, lunar, es la dualidad. Recordemos que para los mayas los números no solamente son para contar, tienen cualidades. Nos recuerda que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran tono. Luz, oscuridad, frío, calor, día, noche, vida, muerte, amor, miedo, etcétera. El par de opuestos, reconocerlo, nos ayuda a identificar los desafíos. Cada uno de nosotros, de nosotras somos duales. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Reconocer esa dualidad. No podemos cambiar algo que no reconocemos y nos han enseñado a negar las sombras. Esos aspectos de emociones densas que todos poseemos, celos, venganza, enojo, etcétera. Ahí se encierra el mayor potencial de luz. Uno de los propósitos en esta encarnación es reconocer la dualidad para integrarla. Nos guía la luna, Muluk, el sello maya número 9. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la Tierra y tiene una gran influencia sobre las emociones. La luna nos es la purificación emocional. Las emociones, especialmente con el portal de activación galáctica, pueden ser difíciles de manejar. Muluk nos recuerda sentir las emociones, pero no consentirlas. Evitar reprimirlas. A menudo sentimos que si reprimimos la emoción, ya la eliminamos y solamente se queda en el cuerpo físico y se somatiza en forma de enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Las emociones nos guían, nos dicen mucho de cómo estamos vibrando. Prestar atención a ellas, sentirlas, pero no consentirlas. Excelente día para practicar la inteligencia emocional. Qué acción es la más adecuada para lo que estoy transitando. Evitar ser emocionales y reaccionar, porque la mayoría somos así y luego nos arrepentimos. Si cuando contestamos y reaccionamos con enojo a eso, porque a alguien sentimos que nos hizo mal, es una emoción vacía. Se siente bien al principio, pero eventualmente nos damos cuenta que no nos ayuda absolutamente nada. La luna también es el perdón. Un excelente día para realmente perdonar. Alguna persona, situación que te cuesta, que nos cuesta, nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar y solamente hay entendimiento. Perdona. A menudo decimos que ya perdonamos, pero si todavía piensas en la persona o situación y sientes como emociones densas, realmente no. Al final de la encarnación nos vamos a dar cuenta que todo es por algo. Hay cuestiones karmáticas, escalas de balances, que se nivelan, etc. Y bueno, continuamos en la onda encantada o trecena maya del guerrero magnético. Y el guerrero, sí, estos trece días, estamos en el peldaño dos, estos trece días el guerrero nos invita a cuestionar con inteligencia. No me crean, no crean nada de lo que digo. No le crean a nadie. Crean su propia experiencia. Como guerreros de luz, tomen la información que les resuena, la que nos suelten. Trascender el ego. Todos tenemos un ego. No eres los títulos. Por eso muchas personas, cuando pierden todo, se vienen abajo. Y muchas personas hasta comiten suicidios. Por el ego. Porque sienten que son el dinero, las posesiones y todo. Y al no tenerlo, es como no volver a empezar, etc. Solamente son papeles. Nuestra alma encarna en un cuerpo físico. Porque hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Una cosa es saber el camino y otra es caminarlo. Una cosa es hablar del camino y otra es caminarlo. Por eso encarnamos. Aquí no podemos engañar. Son nuestras acciones. Nuestra vida es nuestro mensaje. Utilizar la mente con inteligencia. Evitar que la mente nos utilice como la mayoría. La espada de un guerrero es la mente. La utiliza. No deja que la mente lo utilice. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias de tu energía, conocer la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tus propósitos, tus dones, desafíos, en esta encarnación, de acuerdo a una sabiduría ancestral de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra, los mayas, los maestros del tiempo. Ninguna cultura estudió los astros tanto como los mayas, especialmente el sol, Kini Chahao. Archivo PDF y video. Si te interesa, visita Pactormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Si te interesa conocer, también hay cartas de combinación energética maya en relaciones de pareja. Las relaciones no se dan solas, se trabajan. Por eso los mayas conocían la tendencia y tu nombre va de tu fecha de nacimiento para conocer las tendencias. De esa manera poder ser más compasivo, más tolerante. Todos cogeamos de alguna manera. Y cuando dos Kines o más se juntan, se forma una tercera energía. Conocerla te ayuda a fluir más. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gratitud infinita. Hay un hunapú, emamaya, emamón.